Los jugadores de la selección Colombia siguen demostrando en Europa su gran nivel futbolístico. Este fin de semana con el Inter de Milán, Freddy Guarín marcó este golazo ante Atalanta y James Rodríguez se reportó en la victoria del Porto ante Marítimo. Además, el arquero David Ospina, quien recuperó la titularidad en el Niza de Francia, atajo penal. Estos hombres, junto a Teófilo Gutiérrez, Carlos Baca, Falcao García, Mario Yepes, Juan Guillermo Cuadrado, Dorlan Favón, Pablo Armero, Cristian Zapata, Jackson Martínez, Gilberto García y Edwin Valencia completaron el grupo convocado por José Pekerman para el juego amistoso del miércoles a las 7 de la noche ante Brasil en New Jersey. Nos merecíamos un rival de estas características. Creo que Colombia tiene que aprovechar ese tipo de rivales para seguir creciendo. Colombia y Brasil se han enfrentado en 25 ocasiones por eliminatorias suramericanas, Copa América y partidos amistosos, con 15 victorias de la verde-amarela, dos del artículo nacional y ocho empates.